Buenos días, aquí con los amigos de Tolosa y Sabadell. Empezamos la etapa. Tercera etapa de Zubiri a Pamplona y unos 21 kilómetros. Está asupado ya, ¿no? Eso es. Pues venga, vamos a empezar a caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! Uy, qué bien, mira. Mira, caballito, me iba a pegar yo. Pero claro, si me da el socador, ahora no, 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 no La verdad que esta etapa es muy bonita también, la verdad que me está gustando. Me está gustando mucho. La verdad que esta etapa es muy bonita. La verdad que esta etapa es muy bonita, la verdad que esta etapa es muy bonita. Eso sí, que yo no tengo horas. Yo lo primero que hago cuando empiezo el camino, como veréis, el reloj no lo quito. Y no tengo horas de llegar. Para que lo tengáis en cuenta. Aquí hay que venir a disfrutar el camino. Venga, buen camino. Me lo he quitado, porque ya estaba sudando. ¡Buen camino! ¡Buen camino! Está cerrada la iglesia. No se puede visitar. Cuando veo un castaño, se me viene a la cabeza un año que hicimos la romería de San Isidro, de los barrios, de la montera. Mi hermana, mi mujer, mi papá, mi casasco, mi mujer. Entonces, había uno de los caballos, había cacao en la carretera y eran, vamos, bolas redondas que parecían castañas. Y vamos haciendo el camino y vemos las pelotas y le digo a mi hermana, mira a Mari, mira, a alguien se le han caído las castañas y mira, están en el suelo. Y va corriendo a ganchar y empezó a cogerlas y me fue, ¡pap! ¡Mari, Mari! ¡Que no son castañas, que son cagos de caballo! ¡Salí a correr porque me quería dar! ¡Pégame la palita, vamos! ¡Vamos, la pobrecita! ¡Siempre, siempre, cuando nos gustamos nos acordamos de las castañas! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Gracias! ¡Gracias! A un primo que es de un familiar que se despeñó por la Peña del Sorro en la montaña, que hacía escalada. Por esos años fuimos mis mares y yo a hacer la ruta nocturna que celebran en el mes de agosto. Y ahí ya la rodilla empezaba a fallarle ya. Y no estaba segura porque... pero la pobre dije, venga yo voy ahí. Y si me duele pues me retiro y me vienen en coche. Con toda la voluntad fuimos a hacerle y a la mitad no hicimos ni un kilómetro, empezó a dolerle las rodillas. Y ahí ya pues se tuvo que subir en el Land Rover y lo hizo en el Land Rover. Y ahí ya pues ya cuando ya la rodilla ya soperó y que va de nuevo manera. La dejaron peor y ya no... ya no pudo hacer camino conmigo. Pero bueno, ahora ya lo está haciendo, ¿verdad Marí? Pues ya está, mira qué bonito, mira qué bonito. Una casa rodeada de... Mira, enredadera, mira. Qué bonito. Venga, buen camino. Es una amiga de Canadá. Aquí. Nos hemos juntado a hacer camino. Buen camino. Buen camino. Nos vemos. Nos vemos. Buen camino. Buen camino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos ya en Pamplona. Vamos a buscar el albergue. Bueno, llegamos aquí al albergue. Con los amigos de Burgos. ¡Sí, te lo vamos a tener! ¡Sí, te lo vamos a tener! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!